hola amigos de mi burro online este es un vídeo que estaba con ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo porque como hay muchos suscriptores de fuera del país les cuento para los que no saben este canal está hecho desde colombia tenemos una tradición ciclística de muchos años pero en latinoamérica no solamente en colombia y en europa tendemos a nombrar las cosas de una forma diferente entonces ha habido algunas críticas comentarios algunos de una forma graciosa otros un poco por decirlo de alguna forma medio ofensivos vamos a ver si nos entendemos de una mejor manera por eso acá tenemos el vocabulario ciclista número uno en teoría todos los hispanohablantes seamos del país que seamos podemos entendernos y es normal que una lengua tan rica como es el español tenga muchísimas variantes porque se habla en muchísimos países y aunque todos deberíamos entendernos hay palabras que a veces cortan la comunicación entre nosotros eso hace que quien crea que usa las palabras correctas y define las cosas como son tenga que enfrentarse con una realidad y es que en el mundo del español lo hablamos más de 420 millones de personas en más de 21 países los comentarios que se han recibido en el canal tienden sobre todo a venir de europa es decir de españa no tengo nada en contra de los españoletes de hecho tengo muchos amigos allá yo viví durante dos años allá estudié allá hice parte de mi carrera fue donde conocí por primera vez el downhill en bicicleta después vine a colombia y fue cuando comencé a practicarlo eso hace ya muchos años en inglés las cosas son un poco diferentes tienden a ser un poco más globalizadas con términos como bike ayer crankset grips handlebar pero nuestra lengua la hemos enriquecido con muchos sinónimos y con muchas palabras por eso es importante que miremos qué es lo que está pasando miren el invento de la bicicleta tiene más de 200 años desde esa bicicleta del barón carl bondre eso quiere decir que tenemos prácticamente 200 años de vocabulario hay cosas que se han nombrado de forma diferente desde europa hasta américa yo creo que es suficiente tiempo para que las cosas tiendan a cambiar de nombre por ejemplo en españa se dice bus pero en méxico se dice camión en puerto rico y república dominicana se le dice guagua en argentina colectivo y estamos hablando de lo mismo sea donde nos transportamos los españoles dicen que esto mola tío en méxico que está chido wey los dominicanos dicen esto está en puerto rico que está chévere en colombia está bacano para ponerles un ejemplo no nos hemos puesto ni siquiera de acuerdo con las heces en españa se maneja el ceseo pronuncian la c y la zeta como nosotros como normal en américa central y algunos países costeros ni siquiera pronuncian la s sino que se la comen totalmente esto está bueno la ye o la doble l que nosotros pronunciamos ya yo me llamo los argentinos pronuncian como una clase de sh llamar a la bicicleta en colombia le decimos burra o cicla en cuba le dicen chiva en méxico cleta baica rila virula en chile cleta chancha así que yo creo que la verdad deberíamos ser un poco más tolerantes y aprender un poco de todos de eso se trata este vídeo vamos con lo más importante está donde ponemos el culo el sillín en algunos países se le dice la silla nosotros le decimos galápago nosotros en colombia y en muchos países de latinoamérica llamamos rueda a esto pero en españa se le dice llanta para nosotros la llanta es esto para ellos llanta es esto pero para ellos esto es más bien un neumático o una cubierta y para nosotros un neumático es esto que para ellos es una cámara pero para nosotros una cámara es más bien esto que también a veces lo llamamos coraza pero para algunos la coraza es esto otros le dicen goma pero para nosotros goma es esto entonces lo que para ellos es llanta para nosotros es el rin o el aro o las hojas los levers para nosotros son palancas pero para algunos palancas es esto entonces nosotros también le decimos manigueta los frenos de los frenos convencionales tienen un caliper que nosotros llamamos mordaza para otros es prensa pero para nosotros prensa es esto también le decimos carraca cuando hablamos de una llanta tubeless estamos hablando de una cubierta sin neumático o de una cubierta sin cámara o de una llanta sello mática para nosotros los pedales automáticos son esto para otros son spd clips para otros son calas para nosotros las calas más bien son estas y qué decir del frame o marco o cuadro o chasis la suspensión delantera para otros es la horquilla para otros es el tenedor para otros es la suspe para otros es una tijera para otros es un telescópico el sistema de suspensión trasera para nosotros es amortiguador pero para otros es un shock corregir la forma de una rueda o de un rin otros le dicen cobalar otros le dicen alinear otros le dicen canastear lo que para los españoles es potencia para nosotros sería más bien otra cosa en cambio de eso le decimos codo caña vástago y las cosas se enredan más cuando intentamos definir lo que es para nosotros el timón o el manilar o el volante o el manubrio el sit post se llama tija pero otros le dicen poste otros le dicen tubo si es de los que suben y bajan se le dice dropper o poste telescópico lo que para nosotros son bielas para otros son palancas para otros brazos y para otros plato el universalmente conocido como cassette en colombia le decimos pacha otros le dicen piñón otros le dicen mazorca otros le dicen rueda libre la popularmente conocida como válvula schrader pues también le decimos válvula de carro válvula gruesa válvula grande miple válvula normal y a la pequeñita que se llama presta también se le dice válvula de piña válvula delgada los puntos de sujeción para las manos de donde uno se agarra donde le mete la fuerza a la bicicleta nosotros le decimos puños otros le dicen mangos otros le dicen agarres al cambio trasero le decimos desviador tensor muñeco al triángulo trasero de la bicicleta se le dice también tirante o vaina al cambio delantero o desviador delantero también se le dice descarrilador lo que algunos llaman plato para nosotros el plato es este y para otros es este al eje de centro se le dice pedalier o transmisión o rodamiento o cartucho los chifters o pulsadores o controles de cambios o gemelas o mandos o manetas o controles un cable es una guaya o un alambre un zip tie es una correa corbatica o brida nosotros las masas las llamamos manzanas que no son manzanas sino que son cubos o bujes traseros o delanteros a los spokes unos le dicen radios y otros rayos para ser mecánica utilizamos un soporte o burro desde donde controlamos para dónde va la bicicleta se le llama juego de dirección o cajas los clamps son cierres cierres rápidos puntillas o abrazaderas a la botella o cantimplora en colombia le decimos caramañola otros le dicen bidón otros le dicen tetero un puerto de montaña para nosotros es simplemente una subida o una cima asentar una rueda o talonarla es lo mismo eso ha sido todo por hoy yo sé que no dijimos todo lo que debíamos decir estoy seguro que usted conoce más palabras será interesante que nos las dejara por acá en los comentarios que nos haga su aporte si le gustó el vídeo ya sabe hay que darle like suscríbase si no lo ha hecho o haga lo que se le dé la gana y por aquí nos vemos en el siguiente vídeo de la gana y por aquí nos vemos en el próximo vídeo Gracias.